31 de diciembre, séptimo día, de la octava de Navidad, del Evangelio, según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y evitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, A este me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podemos decir que bello es vivir. Ya estamos concluyendo el año, hemos vivido y celebrado tantos acontecimientos en nuestro país y en el mundo. Tantos acontecimientos personales que nos han ayudado a progresar y a ser mejores. Como acontecimientos que nos han retrasado y nos han hecho inhumanos o nos han empobrecidos. Estos hechos que han acontecido durante este año han modificado a nuestra vida y al mundo. Preguntémonos qué acontecimientos nos han ayudado a ser mejores y a progresar. ¿Cuáles son los que nos han ayudado a construir el reino de Dios? ¿Y qué acontecimientos han pasado o hemos participado, pero no ayudaron a construir el reino de Dios? Hoy estamos aquí, nosotros, terminando el año. Creo que como creyentes debemos vivir este cambio de calendario desde una triple actitud. La primera es de acción de gracias por la vida. Hemos finalizado otro año más de nuestra vida. Y la vida es un don, un regalo de Dios por el que debemos dar gracias. Hay momentos en la vida en que nos puede parecer que nuestra existencia crece de sentido y nos hace falta preguntarnos y sentir qué distinto hubiera sido la vida de los otros si yo no hubiera existido. Formamos parte de un tejido de relaciones y afectos que configuran la trama de la vida. Y si la vida es don de Dios, a Él le damos gracias porque hemos vivido un año más. Regalo del Dios amigo de la vida. Podemos repetir la conocida canción, gracias a la vida, que hoy diría, gracias a Dios, que nos ha dado tanto. La segunda actitud es la de pedir perdón por nuestros pecados en el año que termina. Cada uno de nosotros ha recibido un número de talentos. Preguntémonos qué tanto los hemos trabajado y los hemos puesto al servicio de los demás. Lo más negativo de una persona es cuando construye su vida sin tomar en cuenta a Dios. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Pero hay algo más grave. Que la gran culpa del hombre no es el pecado que comete. La gran culpa del hombre consiste en que en este año tuvo la oportunidad, o tuvimos la oportunidad para convertirnos y no lo hicimos. Preguntémonos, este año tuve una verdadera conversión. Crecí en mi fe en el Señor. Cuando integramos a Dios en nuestra vida, cuando hemos tomado en serio a Dios en nuestra vida, podemos decir que ha sido la mejor opción y que ahora nuestra vida es mejor, es más humana. Pero si no hemos tomado en serio a Dios, entonces hemos cometido muchos pecados. Pecados que nos han destruido, que hemos ofendido a los demás y sobre todo al Señor. La tercera actitud es la de saber que tenemos una misión que cumplir en este año que vamos a comenzar. Algunos creen que los únicos que tienen una misión son los protagonistas, que la sociedad resalta, como un sacerdote, un médico. Y sin embargo, ¿cuántos hombres desconocidos han hecho la vida más humana en este año? Tenemos que decir que cada día, en este nuevo año, siempre espera en alguna parte un niño que le consueles y le ames. O alguien que puedes darle una esperanza nueva. O que le des algo a alguien de tu amor. Siempre espera en alguna parte Dios que te pide tu amor. Todos tenemos una misión que tenemos que realizar. Hoy podemos decir al comenzar este año, cargado de promesas y expectativas, que Dios se atreve a darte la vida. Atrévete tú a vivir la vida con Él. Dios se atreve a regalarte este año. Atrévete tú a tomarlo y a trabajarlo para Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.